6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? No puedo regresar ¡Qué soledad! ¡Auxilio! 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 ¿Qué vamos a hacer? No se puede dejar morir de hambre. ¡No aguanto esta soledad! ¡No aguanto esta soledad! ¡Envíenle libros! El libro cae en el alma y germina siendo la palma y llueve haciendo el mar. ¡No aguanto esta soledad! Es donde estamos más solos. Serás triste si fueras solo. ¡Oh soledad! ¿Dónde están tus encantos? Son tan grandes que me doblan... ¡Socorro! ¡Mándenle música! ¡Discos y casetes! Y también audífonos. ¡No aguanto esta soledad! Yo necesito tu mirada, tu caricia, un beso. Estoy muy solo. ¡Rosa! 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 ¡Suscríbete al canal!